¡Essi! ¿Qué? ¡Llegó! ¡Yeah! Me llegó. Ok, esto va a ser bien breve. Pasé muchísimo trabajo. Aún recuerdo un día que le dije a mi esposa, que es la que está grabando. ¡Saluda! ¡Hola! Le dije a mi esposa un día. ¿Sabes qué? Voy a volver a estudiar. Voy a volver a estudiar porque recuerdo que en el 1998, ¿verdad? Sí. Empezamos a estudiar, pero no terminamos. So, estudiamos dos años asociados y utilicé esos créditos para completar este bachillerato porque fue un transfer que hice y esta universidad aceptó todos esos créditos que ya había acumulado en el 1998. So, por esa gran razón, adelanté un año y me tardé tres años en completar esto. No fue fácil, ¿verdad? No, no fue fácil. No fue fácil. Esto estuvo brutal. Mucho sacrificio. Y pasé trabajo. Por mi mente pasaron muchas veces el darme por vencido, pero yo sabía que esta es mi llave. ¿Esta es la llave para qué? Para yo ganarme de 60 mil a 100 mil dólares. Ya, como escucharon. Esta es la llave. Por eso es que estoy haciendo estos videos, para motivarlos a ustedes. Miren, yo tengo 44 años. Miren todas las caras que tengo. Pero, como hay un león dentro de mí y yo quiero ser un mejor esposo. Este es el orden. Esposo, padre e hijo, ¿ok? Quiero ser mejor proveedor. Y miren cómo nosotros vivimos. Nosotros no pensamos vivir así, miren. Con toda la comodidad. Tranquilo. Unas personas que salieron de housing. ¿Cómo se dice eso? De los proyectos. De proyectos de vivienda pública. De caseríos, como decimos. Y lo logramos. Lo que estamos logrando. Y vamos por más. Miren. Lo logré. Vamos a abrirlo. Sígueme. Echa para acá. Lo voy a abrir porque está cerradito. Wow. Estoy loca de verlo. Avanza. Dale. Oh, wow. Boom. ¿Qué dice ahí? Strayer University, Washington, D.C. Wow. Wow. Oh, wow. Qué tremendo. Tienes que abrir eso. Ta, 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 ta. Woohoo. Yay. Aquí está. Aquí está. Al fin. Ok. Aquí dice mi nombre. Bachelor of Science of Accounting. Boom. Lo logré, papá. Este es mi gran diploma. Miren. Miren esto. Este va a ser el thumbnail picture. Mírenlo aquí. Ja, ja, ja. Yeah. Lo logré. Ok. Miren. Estos videos los hacemos. Los hago para que vean de que si yo puedo, cualquiera puede. Por eso le puse al principio. Si yo puedo, usted puede. Esto se trata. Miren. De trazar metas y lograrlas. Eso sí. No podemos ser como las masas. Las masas hablan mucho, pero no ejecutan. Y esto se trata de no hablar y ejecutar. Lo logré y vamos por más. Recuerden. Este canal yo lo creé para motivar a las personas y especialmente a la comunidad hispana. Sí se puede. Si aún usted no se ha suscrito a mi canal, le sugiero que lo considere. Y como siempre me despido. Ahora les voy a enseñar la cara porque siempre me escuchan pero no me den bendiciones. Éxitos y peace.